Santo Evangelio, viernes 29 de marzo de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34 Un maestro de la ley que había oído la discusión, viendo que les había contestado bien, se le acercó y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió El primero es, escucha Israel, el Señor, Dios nuestro, es el único Señor Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamiento mayor que estos El escriba le dijo Muy bien, maestro Con razón has dicho que él es uno solo y que no hay otro fuera de él Y amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a sí mismo, vale mucho más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús, al ver que había respondido tan sabiamente, le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ya nadie se atrevió a preguntarle más Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23 ¡Gracias!